Creo que es uno de los mayores regalos de habernos cruzado con el MIM también y con el MIA particularmente y hacer una obra de eclipses, estrellas, planetas, universos que de repente parecieran tan lejanos y nos hacen también entender que somos ese granito en el mar del cielo como dice la obra y bueno, que tenemos mucho para observar y seguir investigando, aprendiendo. Poder traer esta historia a estas localidades que es muy difícil llegar, se siente en la acogida de la gente. Ha sido un desafío enorme aprender sobre ciencia, sobre el universo, sobre el cielo y creo que ha sido un regalo totalmente poder llevar la ciencia al teatro y ver desde ahí la relación y mostrarle a la gente, enseñarle a la gente que es el cielo, que es las estrellas que muchas veces no lo saben y estoy muy, muy feliz.